Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hablando de aguas terrenciales, lluvias y granizo afectaron varios municipios de Veracruz. Voy contigo, Tamara Corro. Estás al aire, adelante. ¿Qué tal Yuri? Muy buenas tardes. Efectivamente, el Frente Frío número 43 ya dejó severas afectaciones en el estado de Veracruz debido a que tan solo en el municipio de Atzalán, ubicado en el norte del estado, se registraron cinco muertes debido a la creciente de un río que arrastró a un taxi donde iban a bordo tres personas y una camioneta donde iban a bordo dos. También se habla de una niña desaparecida, no se ha confirmado de qué municipio, y de una persona ahogada en el municipio de Medellín de Bravo. Además, por la noche se registró una fuerte granizada en el municipio de Itzatzokitlán, donde se registraron 15 viviendas afectadas donde vivían 50 familias. Y es por ello que ya se activó el plan Tajín, el plan de emergencia para auxiliar a los afectados. Cabe mencionar que en el resto del estado continúan las lluvias de más de 150 milímetros y 80 kilómetros de rachas de viento y se mantienen suspendidas las clases. Por lo pronto en mi reporte estaremos al pendiente, rezamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Tamara Corro desde Veracruz. Estamos al pendiente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!